La Plaza de la Mujer en Paso Canoas está cada vez más cerca, para beneficiar a 15 trabajadoras y sus familias con el objetivo de mejorar el comercio y la salud de los habitantes. La inversión será de 226 millones de colones, recursos que serán aportados por diferentes instituciones. El proyecto plantea la construcción de una plaza comercial de 2.500 metros cuadrados. Constará de 15 módulos comerciales de 20 metros cuadrados cada uno, 14 destinados para la preparación y venta de alimentos, así como uno más para la oferta de servicios de belleza. También contará con áreas de parqueo, tránsito peatonal, dos baterías sanitarias y obras complementarias mecánicas y eléctricas debidamente equipadas y amuebladas. Incluye una planta de captación de agua potable, sistema de tanques séptico, drenajes, iluminación perimetral y acometida eléctrica, así como la construcción de una red de sistema mecánico con aguas negras, potables y aguas pluviales en PBC. Luego se construirán dos módulos comerciales a favor de cada una de las beneficiarias. Se han apoyado en todo este largo trayecto que hoy, gracias a Dios, se nos da nuestro primer granito aquí en esta Plaza de la Mujer. La iniciativa surgió luego de que en febrero del 2014 se quedaron sin los chinamos, donde vendían por una orden del Ministerio de Salud. Sí, me siento muy satisfecho, desde que se hizo la remoción de los locales que vendían alimentos en la vía pública en Paso Canoas, asumimos un compromiso con las señoras que fueron removidas de su actividad comercial y pues hoy ya vemos el inicio de las obras, donde el Estado demuestra que le cumple a las personas y además de eso se demuestra que las instituciones podemos trabajar juntas y podemos hacer proyectos y trabajar en conjuntos sin egoísmo, haciendo obras y promoviendo desarrollo. El terreno donde se levantará se ubica en la franja fronteriza administrado por el INDER y cuenta con su uso de aprovechamiento a favor de la municipalidad, además del apoyo al programa Tejiendo Desarrollo. Para nosotros como municipalidad es un honor de tener este proyecto como un proyecto base para el desarrollo de estas 15 mujeres que desde hace muchos años han estado a la espera de este apoyo. Desde que iniciamos el año anterior el gobierno quisimos apoyar este proyecto. Gracias a Dios hay mucha articulación acá, tenemos el INDER, tenemos el IMAS, tenemos el INAMU, tenemos otras instituciones que nos han dado apoyo como es el Ministerio de Salud que siempre ha estado ahí de la mano con nosotros empujando el proyecto. Bueno efectivamente este proyecto a uno le llega al corazón porque hace varios años nos pudimos reunir con ellas y nos explicaron la situación que tenían de desalojo, se las había desalojado por parte del Ministerio de Salud y cumpliendo con los reglamentos del Ministerio de Salud debían de cumplir con ciertos requisitos de salubridad y poder ahora después de varios años ya contar con el diseño, con el terreno y con los recursos para hacer una inversión de este calibre y generar esos espacios de trabajo a 15 mujeres, 15 jefas de hogar que preparan sus alimentos y que brindan ese servicio a las personas que pasan aquí en Paso Canoas en un espacio tan importante de intercambio comercial y de paso es fundamental. Se trata de que el INDER sea un servidor y no de poner cuellos de botella o de no dar permisos y eso sí de forma ordenada porque si hay gente que tiene frontera y las instituciones públicas tienen la prioridad. Pero bueno, este terreno es de ustedes, señoras. ¿Sabían ustedes? ¿Es de ustedes? ¿Se lo creen? Y en ese sentido nuestra alegría es mucho mejor, mucho más grande. ¿Por qué? Porque desde que llegamos al gobierno ustedes vienen peleando eso. Y antes en otros gobiernos. 15 años, 15 años, 15 años, señor presidente, de estar luchando por el terreno. Y bueno, y ahora yo quisiera de verdad felicitarlas. Ojalá que cuando tengamos este terreno ustedes sean verdaderamente un ejemplo para otras mujeres, para otros grupos. Con la plaza la mujer se mejorará el ordenamiento vial de Paso Canoas, ya que se quitaron los puestos de ventas que generaban problemas de circulación. Paso Canoas es el principal paso de frontera terrestre entre Costa Rica y Panamá. Esta condición produce anualmente un tránsito de alrededor de 300.000 personas, quienes podrían tener acceso a los servicios generados a partir de la implementación de la Plaza de la Mujer. Cabe indicar que la primera piedra fue colocada durante una gira de trabajo por la zona sur, en compañía de comunidades de sectores productivos, autoridades locales y nacionales, realizada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, y la primera dama, Mercedes Peñas, domingo. ¡Gracias!